hola hola a todos mis queridos seguidores de notifarándula bienvenidos una vez más atención a esta noticia no todo sería como lo pintan la aparente realidad oculta en la nueva relación de sandra barrios nuevas preguntas para la ex de jessy uribe mientras jessy uribe y paula jara comparten momentos musicales y llenos de mucho amor en sus redes sandra barrios decidió darse una oportunidad junto a su nueva pareja la ex de uribe y jorge espinoza han compartido postales en su vida cotidiana y hasta en sus vacaciones familiares recordemos que sandra tuvo cuatro hijos con el cantante y que jorge tiene dos hijas por si fuera poco espinoza llevó de paseo un helicóptero a la empresaria todo un lujo que no ha pasado desapercibido entre los usuarios de las redes sin embargo con el paso del tiempo algunas preguntas habrían comenzado a surgir sobre el nuevo príncipe azul de la famosa una de ellas tendría que ver con los lujos que se está dando según decía el perfil de instagram de la pareja de sandra él trabaja vendiendo accesorios y repuestos de electrodomésticos en realidad hasta parece que va a entrenar nuevo local para el negocio sandra barrios que mantiene su vida de lujos tengamos presente que ella sería la gerente de una inmobiliaria bastante conocida llamaba hace casa adicionalmente los rumores que aseguran que espinoza se mudó a vivir con la ex del cantante de música popular hicieron mucho ruido en las redes dichos comentarios iniciaron luego de que la hija de jorge subirá fotos en sus historias donde señala su hogar y que tienen un gran parecido con un vídeo publicado por la hija de la santandereana recordemos también que jessie se sinceró frente a esta nueva relación de la mamá de sus hijos pese a la separación del cantante con la mamá de sus hijos sandra barrio esta pareja sigue estando en el radar de cientos de usuarios en redes que no pierden ni el más mínimo detalle de sus vidas recientemente sandra barrios fue tendencia por un recorrido que hizo por santander junto a su novio jorge espinoza despertando cientos de reacciones de usuarios que la aplaudieron porque la mujer está disfrutando y rehaciendo su vida sentimental sin embargo esto despertó la curiosidad de varios seguidores que quisieron conocer la opinión de jessie sobre esta nueva relación y no se aguantaron las ganas de preguntarle en las redes fue precisamente en su cuenta de instagram que el artista decidió hablar sin tapujos sobre esta relación luego de que le preguntaran sobre el tema a través de las herramientas hazme una pregunta mostrándose tranquilo frente al tema el cantante dio a conocer que no le incomoda la relación de sandra y que además desea que sean felices el intérprete de matemos las ganas contó además que sabe quién es el novio de su expareja y que lo conocen desde hace mucho tiempo deseo de corazón que sean muy felices y que dios los bendiga los conozco desde hace mucho y sé que es un buen hombre escribió el artista claro que esta respuesta despertó reacciones positivas en los seguidores quienes aplaudieron que se refería en términos tan claros bonitos y sin indirectas hacia la nueva pareja bueno dejemos saber todos tus comentarios acerca de este tema sígueme en este nuevo canal farándula para que todos los días recibas los mejores chismecitos faranduleros colombianos dale mucho like y comparte esta noticia